Bienvenidos a un nuevo programa de Quiliófilos, un paseo por la historia. En la entrega anterior os hablamos de lo que sucedió tras la muerte de Cómodo y dejamos la historia en el punto en el que Didio Juliano se hizo con la púrpura imperial. Tal y como os prometimos, regresamos para continuar con la historia. Así que, como hablamos de Roma, para variar un poco, cazaos la escáliga y acompañadnos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Acabar o por lo menos seguir hablando de ello, porque esta historia es muy larga. Sí, me temo a riesgo de hacer un poco de spoiler, pero esto de momento no se va a terminar aquí. Pero va a haber bastante acción, así que no va a ser aburrido, ni mucho menos. Bueno, pues entrando un poco en harina, como se suele decir, ya os ha recordado Arnau al principio que dejamos la narración o la historia en ese punto en el que todos estuvieron de acuerdo con el nombramiento de Didio Juliano como emperador. Hoy proseguiremos la historia desde ese mismo punto, aunque como ya avanzamos en la despedida del anterior programa, nos centraremos en la figura de uno de los que se opusieron y que decidió quizá tomar las riendas un poco por respeto a todo lo que habían hecho los pretorianos. Nos referimos a Septimio Severo, el emperador africano. Así pues, tras lo ocurrido en Roma, al morir ha asesinado Pertinax, recordaréis que Didio Juliano, os repetimos, reiteramos, para que quede bien claro en qué momento nos encontramos, que fue el que se hizo con el trono. Para obtenerlo, pues no dudó en darles un suculento donativo a los pretorianos, cosa básica si uno quería hacerse con el gobierno de Roma. Bueno, con esa acción, pues quedaba claro que el trono imperial o el trono del imperio estaba a la venta y los pretorianos, pues en este caso, eran los encargados de hacer la subasta. Así pues, en ese contexto de inestabilidad política, el primero en mover ficha fue el gobernador de la Pannonia Superior, Lucio Septimio Severo. A la postre, era el que estaba asiduado más cerca de Roma y sobre él las fuentes nos revelan que tal vez participase en la conjura para asesinar a Cómodo. Pero, como ya pasa con esas cosas aquí un poco oscuras, pues no se puede asegurar. La cuestión fue que reunió a varias de las legiones que tenía bajo su mando para, según él decía, vengar la muerte de Pertinax, al que parece ser que admiraba. Así pues, la décima gémina y la catorceava gémina María Victrix de su provincia, además de la primera y segunda diutrix de la Pannonia Inferior, le proclamaron emperador y se unieron a su marcha hacia Roma para reclamar el trono. Sin esperar demasiado y conocedor de lo que estaban haciendo los pretorianos, se dirigió de inmediato hacia Roma con un nutrido grupo de jinetes de su falta personal como avanzadilla. Los pretorianos, al darse cuenta de que un importante militar se acercaba, bueno, vieron a Didio Juliano como un estorbo. Así que, guiados por el temor o por la duda de un poco de su futuro, se deshicieron rápidamente de él. Pobrecillo nodurón y un telediario. Las malas lenguas dicen que después de que Severo les enviara unas cartas diciéndoles que solo serían castigados los que habían matado a Pertinax. Así pues, los otros dijeron que esa película no iba con ellos. Bueno, como podéis ver, la lealtad en forma de monedas con las que, por ejemplo, se había comprado el trono o que, en este caso, con la que Didio Juliano había pagado a esos pretorianos para que le nombrasen emperador, pues, obviamente, no sirvió para nada, ¿no? Quizá las medidas que tomó Severo, o los avisos, o esas amenazas que remitió, pues, les hicieron pensarse si habían hecho bien o si su futuro dependía de las decisiones que tomasen de ahí en adelante, ¿no? Así pues, cuando Severo llegó a Roma, no encontró posición alguna y entró triunfante en la ciudad, ¿no? Obviamente, después de mover ficha, deshaciéndose del que hasta entonces era el emperador, claro, porque realmente su mano negra estaba ahí detrás de toda la trama que acabó con la vida de Didio Juliano, ¿no? Podríamos afirmar que se lo sacó de encima desde la distancia sin ni siquiera estar presente en Roma, todo una jugada maestra, ¿no? Pero bueno, es lo que decíamos, el poderoso caballero es don dinero, ¿no? Ya lo dirían siglos después, pero las monedas aquí hacían muchas veces el trabajo que una mano no podía hacer, ¿no? Así que cuando llegó a la capital tenía los deberes ya hechos, entró en la ciudad, como hemos dicho ya antes, desfilando con sus tropas, cosa que obviamente le sirvió para demostrar el poder que tenía. Estaba claro que no le iba a pasar lo mismo que a sus desdichados predecesores, ya fue bastante previsor en este aspecto, ¿no? El Senado también sabía que el candidato contaba con un poderoso ejército tras de sí, por lo que no le quedó más opción que plocamarle emperador, ¿no? La primera medida que tomó Severo al hacerse con el poder fue, obviamente, cubrirse las espaldas con las aguas como estaban y con los antecedentes que ya hemos dicho que había, pues era quizá uno de los primeros trabajos que uno tenía que dejar bien cerrados, ¿no? No quería que le sucediese como a Pertinax o como al propio Juliano, ¿no? Por lo que mandó formar a todos los pretorianos sin coraza. Una cosa ya bastante peculiar, ¿no? Que si tú Arnau hubieses sido pretoriano y te dicen ven aquí a formar sin coraza, ¿qué hubieses hecho? Pues sentirme un poco humillado, eso para empezar. Y un poco decir, hostia, ¿qué pasará, que me mandan formar sin coraza? Aquí esto no pinta muy bien, ¿no? Acto seguido, obviamente, los rodeó con sus propios hombres y en primera instancia pues mandó ejecutar a los asesinos de sus predecesores tal y como había informado en esa carta y licenció al resto de la guardia del pretorio. El licenciamiento fue, obviamente, con deshonor y dicen las fuentes que les prohibió acercarse a menos de 150 kilómetros de la ciudad de Roma. Una dura pena, sin duda, pero estaba claro que no podía permitirse tener esos hombres como su escolta personal. La guardia pretoriana era un peligro y era mejor mantener a sus hombres de confianza cerca. Por eso creó unas nuevas cortes pretorianas con sus legionarios. Una vez controlada la situación en Roma, Severo tenía que ocuparse de los demás candidatos del trono porque, evidentemente, había más listillos como él, pero que habían llegado un poco más tarde. Concretamente eran dos, Claudio Albino, gobernador de Britania, y Prestenio Níger, el de Siria. Hay que decir que la línea que separa un emperador de un usurpador en esa época es muy fina. Muy fina, sí. Por ello, su primer movimiento fue pactar con Claudio Albino proclamándole César, en teoría corregente, pero en un grado inferior al suyo. Con ese movimiento dejaba protegido el frente occidental por lo menos de momento. Por lo menos se hizo que el propio Claudio Albino le reconociese a él como emperador, ¿no? Sí, sí. Es una jugada maestra también, ¿no? Pero que él, vamos, quedó por encima de Claudio Albino, aunque luego las cosas fueran diferentes, pero supo jugar bien sus cartas y lo hizo como, aunque fuera un comperador, lo declaró o lo programó César, no Augusto como él, ¿no? Eso es ya una jugada un poco de listillo, como has dicho antes, ¿no? No era tonto este Septimio. No, no, no lo era, no lo era. Primero por el simple hecho de llegar más pronto, pero después para saber ganarse, al menos de manera temporal, con ese divuide de timpera que decía César, pues evidentemente tiene sentido, tiene sentido y un poco en esa manera, pues le fue bien. Tras llevar a cabo esa maniobra, se centró en Oriente y puso sus tropas en movimiento para hacer frente a la otra amenaza. Esa venía de la mano de Prescindio Níger, que era el gobernador de la provincia de Siria. Le llevó su tiempo de deshacerse de su rival, sabemos que asedió la ciudad de Bizancio, que era leal a Níger, y tras una serie de encuentros, le derrotó finalmente en Isos, un lugar donde han habido más batallas importantes. En el año 194 d.C., pese a que el ejército de Níger era mucho mayor, pero ya sabemos que en la antigüedad tener un ejército más grande y precisamente con Isos ya os vendrá la idea un poco de esto, tener un ejército más grande y más numeroso no quiere decir que vayas a ganar siempre y seguro. Obviamente, hablando de ese escenario de Isos, nos podemos trasladar a ese momento que todos os vendrán a la cabeza, que es ese gran enfrentamiento entre las tropas o el ejército de Alejandro Magno y el de Darío en esas campañas de conquista que llevó a cabo en ese siglo IV Alejandro Grande y que acabó sometiendo al poderoso Imperio Persa. Con ese problema ya solventado, no digo el del Imperio Persa de Darío, sino el de Níger, o sea, ya con ese problema solventado, sin haber tenido que participar en las batallas ya que tenía unos legados muy competentes. Vamos a decir que como la mayoría de emperadores o de grandes generales o comandantes en este caso, Septimio Severo también fue un hombre que supo delegar y estaba rodeado de gente muy competente en este aspecto y que supo llevar la guerra a buen puerto sin que él tuviese que dirigirla, por lo menos en esta parte, que eso es importante, estar siempre rodeado de gente que tenga unas capacidades óptimas para el combate porque esto ahorra mucho trabajo. Entonces, una vez solventado este problema, pues él regresó de nuevo a la parte occidental, pero entonces optó por hacer una cosa que acabaría provocando la otra parte del enfrentamiento, quizá que él era lo que ya buscaba, porque ya solventado o remediado el problema en Oriente, pues ya se podía centrar en el enemigo que le quedaba y es que tampoco tenía la intención de compartir el poder con nadie. Por ello nombró Césares o sucesores a sus hijos menores, que eran menores de edad, en este caso Caracala y Gueta, y esto en detrimento de Claudio Albino, al que ya anteriormente le habría nombrado César y ahora obviamente lo dejó como un gobernador más, que esto no le sentaría muy bien al que hasta entonces había sido su socio. Entonces de nuevo la guerra civil se cernía sobre el imperio, así que Albino cogió a las legiones Segunda Augusta, Sexta Victrix y Veinte Valeria Victrix que tenía en Britania y cruzó el canal de la Mancha, entró en la Galia y se asentó en Lugdunum, en lo que es el actual León, donde fue aclamado y proclamado emperador por sus habitantes y por las tropas. O sea que ya tenemos aquí dos emperadores, dos ejércitos, una guerra civil. Sí, se atormenta la vecina que dicen. Eso es, eso es, eso es. La cosa no pintaba muy bien en este caso, pero bueno, como veréis, Septimio Severo destacó por eso, por ser una estratega y si lo hizo de esta manera fue porque lo tenía todo calculado. Sabemos que fue un conflicto muy largo que acabó decidiéndose el 19 de febrero del año 197, en las cercanías de la propia ciudad de Lugdunum. Ambos militares, ambos generales, eran muy buenos, aunque si hacemos caso a las palabras de Dion Casio, nos dijo que Severo era superior en el arte de la guerra y era un comandante muy hábil. Así que fue el mismo historiador quien hizo mención a ese choque y nos habló de unos números impresionantes. Nos dijo en sus crónicas que cada ejército estaba compuesto por cerca de 150.000 hombres con todo lo que yo podía llegar a suponer, imaginaos. Eso obviamente nos lleva a pensar, teniendo en cuenta el total de efectivos de las regiones en ese momento, que estaban, bueno, si no todas, casi todas ahí reunidas. Lo que en cierto modo nos parece obviamente poco probable, ya que tenían que defender a su vez las vastas y extensas fronteras del imperio, porque al final puedes ser emperador, pero es que si no tienes un imperio sobre el que ser emperador, tampoco tiene demasiada gracia. Según su relato, la batalla fue muy dura y sangrienta y se pudo decidir por cualquier de los dos bandos, aunque al final se acabó imponiendo por el africano Severo. Sabemos que Albino, al verse derrotado, huyó del campo de batalla y se refugió en una granja cerca del Rodan. Pero sus enemigos, evidentemente, para dejar atados los cabos sueltos, le persiguieron y antes de ser capturado prefirió él mismo quitarse la vida. Algo muy romano para un romano. Lo que ocurrió después fue un poco duro y es que esos hombres le llevaron el cadáver al ya único emperador, que mandó que lo decapitaran y enviaran la cabeza a Roma para exhibirla clavada en una pica. Todo un aviso para navegantes, podríamos decir. Además, cuando volvió a Roma, se encargó de hacer una purga de los senadores que habían apoyado su rival. Digamos que, como vemos con los pretorianos y vemos con los senadores, ese hombre no se andaba con chiquillas, sino que o estás conmigo o estás contra mí. Podemos afirmar que la guerra civil en su conjunto fue larga y costosa. Diríamos que costó muchas vidas y cuatro años. Al final, Severo se proclamó vencedor y quedó como único emperador. Antes, os hemos dicho que ese periodo podría ser comparable a lo sucedido del año 68 d.C. tras la muerte de Nerón, el llamado, posteriormente, el año de los cuatro emperadores. Sí, aunque ahora, en base a lo que ya os hemos explicado y los datos que os hemos dado, podemos afirmar que hubo una diferencia clara entre ambos episodios. La duración y, por ende, la cantidad de legionarios romanos y tropas auxiliares y aliadas que perecieron en ese cruento enfrentamiento. Obviamente, cuatro años de guerra también supusieron un gasto enorme en recursos económicos y humanos porque no debemos olvidar que mucha población civil se vio implicada en el conflicto, como los habitantes de Bizancio que ya os hemos dicho que fueron asediados por Septimio Severo y que fueron diezmados tras la derrota de Níger o los del propio Lugdunum que ya también os hemos dicho antes que habían sido partidarios o habían proclamado emperador al vino y, obviamente, cuando venció Septimio Severo también se cebaría con esa parte de población civil porque el tema de las bajas civiles no es un concepto de la guerra moderna a diferencia de lo que os podéis pensar porque ya en la antigüedad muchas ciudades eran saqueadas y sus habitantes pasados a espada o benditos como esclavos. O sea, que no os penséis que esto es no un concepto de que durante el siglo XX o a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando la Primera Guerra Mundial la población civil es la que empieza a sufrir los estragos de las guerras sino que en la antigüedad también lo sufría y mucho. O sea, que es una pequeña reflexión que os hacemos desde aquí para que todo no es tan bonito o tan romántico como se ha intentado vender en la antigüedad. Bueno, pero pasamos ahora a si os parece hablar un poquito más detalladamente de la figura del emperador de Severo. Para comenzar debéis saber que al igual que el propio Vespasiano fue un militar de carrera. No destacó en mucho más que cualquier senador del momento pero supo estar en el momento adecuado y mover ficha cuando tocaba. Tampoco le tembló el pulso a la hora de ser contundente y obviamente a los hechos que os hemos narrado nos remitimos. Sobre él se puede decir que era originario de Leptis Magna ciudad ubicada en el norte de África. Al haber nacido tan lejos de Roma a ojos de los romanos no dejaba de ser un provinciano. De hecho, sabemos que la lengua paterna que tenía Septimio era el púnico y que el latín que usaba tenía un claro acento marcado. Aunque era de provincias debemos afirmar que eso no le había impedido poder hacer carrera en la política romana. Sí, de hecho, para un hombre de esa época era tan romano el que había nacido en la capital como el que lo había hecho en África o en Hispania, Siria o Britania, por ejemplo. Eso sí, una vez se hizo con el poder estaba claro que debía legitimar la continuidad de su estirpe a toda costa. Por ello, asoció rápidamente a sus dos hijos pequeños al trono. Pero eso no iba a ser una garantía suficiente y mucho menos después de lo que había vivido él mismo. Así que buscó proclamarse ser el justo vengador de Pertinax e incluso trató de vincularse a Marco Aurelio. Se autoproclamó hijo del emperador filósofo y eso obviamente le conllevó que a su vez fuese hermano de Cómodo. Por lo que... Sí, por lo que la memoria de ese último quedó en cierto modo restablecida. Y eso no gustó a los senadores, aunque de poco le sirviera quejarse y dudo que alguno lo hizo. Y es que si por un aspecto destacó el gobierno de Severo fue por el distanciamiento hacia el órgano senatorial. Su prefecto del pretorio Plautiano, hombre de su confianza y también oriundo de Leptis Magna, era temido por los senadores. Eso les hacía andar con pies de plomo incluso cuando el propio Severo no estaba en Roma, cosa que por otra parte era muy habitual. Como podéis ver, los pretorianos continuaban siendo poderosos, fueran los de antes de Severo o los de después, sus funciones apenas cambiaron. Otro de los aspectos que caracterizaron el gobierno de este emperador fue el apogeo del ejército y de las propias legiones. Al fin y al cabo había sido gracias a su apoyo por lo que él vestía la púrpura. Era un militar de carrera y le debía el trono imperial a sus legiones, a esos soldados legionarios que habían luchado y sangrado por él. Como hecho característico y que deja clara la voluntad de controlar a los senadores, sabemos que creó tres nuevas legiones, la primera, segunda y tercera apárticas. ¿Qué se llevaría a su campaña de Oriente para combatir contra ese imperio? El antiguo y, vamos, enemigo letal y mortal de Roma, ¿no? Pero eso no es lo relevante. Lo que más llamó la atención fue el hecho de que acantonó a una de ellas de manera permanente cerca de Roma, en Alba, en Alba Longa, en Albánum, la que es la segunda de las legiones espárticas, ¿no? Eso era algo poco habitual ya que desde tiempos de Augusto no había pasado nada parecido. Eso sumado a la guardia pretoriana que estaba formada por sus propios hombres pues hacía que el total de fuerzas disponibles en Roma y alrededores, leales al emperador en este caso, fuesen muy elevadas. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Pues, obviamente, que nadie os haría jamás alzarse contra el propio emperador desde el mismo corazón del imperio. Pero, si me dejas añadirlo, esas no fueron las únicas concesiones que hizo al estamento militar. Consciente de la importancia que suponía para él, emprendió una serie de medidas que le ganjearían su apoyo incondicional. Las más importantes fueron la subida del salario, que raro, y el levantamiento de la prohibición de contraer matrimonio que pesaba sobre los militares. Ya os hemos dicho antes que creó tres nuevas legiones, las tres párticas, a hacerlo, surgió el subsiguiente espacio para nuevos oficiales. Eso, obviamente, ligaba a esos oficiales a su persona por el simple hecho de haberlos promovido. Vamos, que Severo supo meterse a los soldados en el bolsillo de una manera clara e inteligente. Como buen militar, que era, tampoco dudó en expandir las fronteras imperiales y por eso llevó a cabo varias campañas contra los partos. En una de ellas, incluso, llegó a saquear una de sus capitales que es Tesifonte. Aunque sabemos que la guerra quedó así un poco en tablillas, por decirlo de una manera que se entienda, y se obligó, se establecieron unos límites y las tropas romanas se replicaron de nuevo. Eso no hizo que Severo no continuase batallando. Y así, entre el año 208 y el 211, estuvo en Britania dirigiendo una serie de campañas contra las tribus caledonias del norte del muro. Y allí fue donde el buen hombre, podríamos decir, cayó su final. Ya era un señor mayor y en el 211 acabó falleciendo por muerte natural. No cayó encima de ninguna espada ni fue asesinado por ninguna conjura. Una rareza en la época. Eso es, fue un hombre longevo y, pues bueno, podríamos decir que murió con cierta calma. Como análisis de su gobierno podemos afirmar que Severo sería recordado como un buen emperador. Está claro que más por parte de los regionales que de los senadores. Pese a que su ascenso al poder hubiese sido mediante las armas. Porque no debemos olvidar que fue después de cuatro años de largos conflictos militares, de una guerra civil. Pero, ¿qué sucedió tras su muerte? ¿En qué circunstancias quedó el imperio? Sabemos que el emperador falleció el 4 de febrero del 211 en Eboracum, lo que es el actual York, y sus dos hijos, Caracalla y Guetta, se quedaron al mando del imperio porque ya habían sido nombrados al finalizar la guerra como sucesores. Yo creo que en este punto vamos a dejar el relato de la vida de Severo que esperamos que os haya gustado o os haya entretenido, pero no os preocupéis, ya os hemos dicho que no os íbamos a dejar en vilo, ya os hemos avanzado quienes serán sus sucesores, y os invitamos a que estéis atentos a la siguiente entrega del programa para continuar con el repaso de la dinastía fundada por Septimius Severo. Es quizás uno de los periodos que menos se conocen de la historia del imperio, aunque como estáis viendo viene cargado de emociones y ya os hemos avanzado al principio del programa que habría acción y emoción. Como siempre, os invitamos a que nos sigáis en todos nuestros canales oficiales, en redes sociales, nuestra página de Facebook, recientemente inaugurada, en nuestro canal de YouTube, en Twitter, en... ¿qué más me dejo? Estamos por todas partes. Nuestro correo... Nos expandimos más que el Imperio Romano, ¿no? Estamos conquistando todos los limes y rincones de habidos y por haber, ¿no? Además, también ya os hacemos partícipe de que nos podéis escuchar también en una emisora FM, Onda Agere Corporativa de Canarias, los jueves a las 11 horas peninsulares y 10 horas en Canarias. O sea que, como veis, todo es cuestión de proponérselo y de ser ambicioso en esta vida, ¿no? Hay que siempre aspirar al máximo. Entonces, con estos mensajes que ya os hemos dicho, también os invitamos a que os suscribáis a nuestros canales, obviamente, siempre os los comentamos, pero también os insistimos en que nos... os suscribáis para que tengáis la información más... más acurrada, más... más puntual y más rigurosa. Entonces, desde aquí, pues, no nos queda más que decir que invitaros hasta a oírnos o a vernos en la siguiente entrega de Cliofilos. Un paseo por la historia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!